Unos días después, María se puso en camino, y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. El nacimiento de Cristo es, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Y sin embargo, tiene lugar y sucede de forma bien distinta a como, desde nuestro punto de vista, cabía que sucediera. Los seres humanos nos gusta que las cosas importantes sean expuestas, para que todo el mundo lo conozca, fueran anunciadas y de esa manera todo el mundo supiera lo que va a ocurrir. Sin embargo, Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa como pensamos los hombres. No se fija en la apariencia, en el ruido, sino que actúa en la pequeñez de los acontecimientos que pasan desapercibidos. El Señor nace gracias al consentimiento, al sí, de una mujer que vive en un pueblo recóndito, en Nazaret. El Señor nace gracias a la generosidad de aquella que no se siente reina, ni diosa, ni superior a los demás, sino que ella misma proclama soy la sierva, la esclava del Señor. Y nacerá el Señor en un pequeño pueblo, en Belén de Judá, sin que nadie lo sepa más que unos pobres pastores que estaban velando el rebaño al raso. Qué distinto la forma de proceder de Dios a la forma de proceder de los seres humanos. Dios procede humildemente. Nosotros muchas veces obramos de cara a la galería y queremos que se sepa, que los demás vean lo que hemos hecho para que nos puedan reconocer o el esfuerzo y el sacrificio que hemos realizado o la gran obra que hemos llevado a cabo. La humildad nos salva. María es ejemplo de humildad, de aquella que acoge la voluntad de Dios, fiándose de Dios sin saber cómo se va a llevar a cabo ese plan que el Señor le propone, pero fiándose de Él. Aprendamos de María, aprendamos de la historia de la salvación, aprendamos cómo actúa Dios para de esa manera también reproducir en nuestra vida esa forma de vivir, de amar y de tratar a los demás. Sé humilde acogiendo la gracia del Señor. Sé humilde sintiéndote dichoso cuando hayas hecho bien y evitado el mal. No pidas aplausos, recompensas, reconocimiento. Sé humilde dando gracias a Dios. ¿Has hecho el bien? ¿Has cumplido con tus deberes? ¿Has podido llevar a cabo aquello que el Señor te pedía? Da gracias, porque has sido el Señor el que con su amor ha movido tu corazón y tú con tu esfuerzo has colaborado con Él. Pero que no nazca en tu corazón la soberbia, que no te ingrías pensando que has sido tú el que has llevado a cabo esa pequeña obra que has realizado. Es Dios el que actúa por medio nuestro. Pidamos, por tanto, al Señor que Él que nació en el silencio de Belén, que Él que nació para salvar al mundo sin grandes alaracas ni ruido, sino que al contrario, desde la humildad, mueva nuestro corazón para que colaboremos con Él en la obra de la salvación. Con gestos pequeños, humildes, que muchas veces pasan desapercibidos a los ojos de los hombres, pero que nunca pasan desapercibidos a los ojos de Dios. Es el amor lo que transforma el mundo. Y si pones amor en cada pequeño gesto de tu vida, por pequeño o insignificante que parezca, será grande a los ojos de Dios, porque has dado sentido a ese acto o acontecimiento. El amor es lo que da sentido a nuestra vida. El amor es lo que transforma nuestra realidad y nuestra sociedad. Imitemos, por tanto, a Cristo, a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el ejemplo y el modelo, tanto de la Virgen María como de su prima Isabel, que fueron humildes acogiendo la voluntad de Dios. Que sea así también en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Gracias. Gracias.